Estas por ver a continuación, un breve repaso a algunas noticias ocurridas en Hololive del 8 al 14 de julio. Anunciado el día 10 de julio, hoy, Iofi tuvo su primer 3D Live por cumpleaños, junto a invitadas e invitados. Aquí interpretó por primera vez su segunda canción original, Here I Am. La canción ya se encuentra disponible junto a video musical. En el apartado de nuevos outfits, la semana pasada Hachama tuvo por fin un nuevo outfit, esta vez con temática de cocina. También el nuevo traje para Koyori, quien esta vez se ha puesto un conjunto más casual. Anunciado el día de ayer 14, hoy mismo Laplace también estrenó un nuevo y atractivo outfit. Por último, durante el stream del día 12, Pécora anunció, junto a la salida del Blu-ray de su concierto, un nuevo outfit a ser revelado el día 16 de este mes. Ha estrenado video musical para la canción Cho Yume Dodecai, canción hecha para la colaboración entre Holox y la bebida energética Dodecamín, con quienes vienen colaborando desde marzo. Ya volvemos, luego de la pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! General Cadets, we are looking for you. More information is available on the website. Let's do this. Fin de la pausa comercial. Tenemos ya las fechas exactas para los debuts 3D de Hololive Advent. Comenzando con Shiori y Bibu para inicios de agosto, siguiendo con Nerisa y Fuguamoco en la siguiente semana, finalizando el 17 con una colaboración grupal. Este anuncio forma parte del evento The Summer of Advent, con 4 anuncios más por ser revelados. Nuestra querida Nephilim Idol, Iris, ha cumplido 3 años desde su debut en Hololive. Para celebrar su aniversario, Iris lanzó nueva merch acompañada de su nueva canción original, Carbonated Love. El temazo de género Eurobeat cuenta también con video musical. Se ha anunciado que el quinto fest de Hololive, Capture the Moment, concierto ocurrido en marzo de este año, será transmitido en 50 cines por todo Japón. Del 14 al 16 de septiembre, se podrá asistir a las funciones para ver un escenario distinto por día. Además, cada día se mostrarán videos exclusivos con comentarios de distintas talentos de Hololive. Y estas han sido solo algunas de las noticias de la semana. Con tantas miembros, hay decenas de noticias y ocurrencias todos los días. Para enterarte de más, sígueme en Twitter, donde comparto novedades y actualizaciones. Asimismo, revisa la pestaña de comunidad del canal para ver noticias pasadas. Entérate antes que todos entrando a mi server de Discord. Los links los encuentran en la descripción. Si te gustó el video, dale like y compártelo con otros fans, para que estén al tanto de los sucesos. Sigamos apoyando a las talentos y siendo testigos del crecimiento de Hololive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!